Hola, hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amiguitos. Ya los extraño. Aquí les voy a enseñar este pequeño duendecito, señor mago, que ya tenía mucho que se los quería mostrar porque hasta lo dibujé. Así es en realidad como se miran los duendes. Es lo único que voy a decir. No más comentarios porque no quiero meterme en problemas. ¿Ok? Miren, ya les muestro. Ahí va, ¿ok? Les voy a dejar que lo vean y luego lo pausamos y le hacemos zoom para que lo vean. ¿Ok? Va. Ahí va. Vean ese señor maguito con sombrerito. Digo, más bien parece como un maguito. Tiene su capuchita. Este está ahí muy escondidito. Se miran muchos otros seres alrededor. Es de, ya saben, es de mi amiga Tiffany Walsh, 65. Vayan y la sigan a TikTok. Tiene demasiados, demasiados, demasiados videos donde se miran hadas reales, duendes reales, elfos. Acaba de subir uno donde se ve una cara literal como se aparece entre la nada. Ahí se le hace blurry, se le hace, ¿cómo se dice? Apaca, la cámara. Porque estos seres tienen esa energía y así es como se ve. Si lo ven desde lejos, miren, vean ahí. Allí está, allí está el señor chiquito. Muy guapo él, muy bonito. Yo hasta lo dibujé y aquí están como dos seres azulitos. Y por aquí está otro y luego por acá están otros escondidos. En fin, tiene bastante, bastante, bastante actividad este video. Vamos a mostrarles. Ay, miren al señor, a mi señor maguito. Yo le llamé señor maguito. Vamos a tratar de hacer zoom más, lo que pueda. Vean eso, chicos, vean eso. Si no, está impresionante ese señor maguito. Así es como se esconden, así es como se van a camuflajear. No van a salir de color azul, cielo. Chicos, así no es como se ve. Vean, vean ahí, vean ahí. Ahí está, rostro. Les voy a poner el dibujo que hice. Miren, ahí está su capuchita. Si lo ven, allí y allí y allí. Yo digo que este es como un señor, un señor duende, pero es como un wizard, como un mago. Y no sé si se dan cuenta de los otros seres que se están viendo aquí. Muy, muy, muy puestos. O sea, es impresionante todos los seres que se miran. Tengo videos con ella. Más bien, hay bastantes que mostrarles de hadas. Entonces, ahí tiene uno encima de unos árboles que se están viendo de noche. Se están viendo literal. El árbol parece el arbolito de Navidad con todas las luces preciosas que se miran encima de él. Como que seres de noche se ven todos iluminados, todos bonitos. Miren este qué precioso. Díganme si no está bello el señor. Mirenlo, allí está el señor Maguito. Yo le llamo señor Maguito porque tiene su gorrita y hasta trae como una varita. Yo lo dibujé así como con una varita. Y miren el que se está asomando allí. Si ven, estos son seres de la tierra, seres elementales de la tierra que están aquí para protegernos. Es lo único que les voy a decir. Con Laguna y con Moshe todavía me falta ver muchos videos que por ahí hay muchas cosas que se están viendo muy raras. Pero también la actividad no es tanto como la están poniendo. No quiero decir más porque como ya les digo, no me quiero meter en problemas. No quiero estar diciendo cosas que no después, no. No más les digo que me falta ver muchos videos de ellos y pues no sé cuándo se los vaya a poder yo mostrar y cuándo vaya a poder hacerlos. Porque ahorita ya no tengo tanto tiempo como lo tenía antes. Necesitaría definitivamente dejar mi trabajo y ponerme diariamente a hacer videos. Así como ellos. Sería de la única manera. Y pues ese rollo que ellos tienen de que en el chat te ayudan y te dan regalos y es como dinero y todo eso. Ellos tienen esa manera de cómo subsistir. Yo no, yo muy apenas si llevo, no llevo ni 100 dólares y ni me llegan. Hasta ahorita no les he visto cara ni a un penny de que salga de aquí de YouTube. A lo mejor sí va a pasar, pero no ahorita. Y como les digo, yo no lo estoy haciendo con el fin de querer lucrar con ustedes y estarles diciendo mentiras y mostrarles lo que no existe. Aquí está, miren, este ser. Está muy bonito, miren, y está, se mueve. Y lo miren los que están allí escondiditos. Es que yo me emociono porque hasta los vi muy bonitos. Miren, están como de color azulito. Y ahí están, son dos. También los dibujé. Ahí nomás les puse la carilla toda así como los había mirado. Muy, muy happy sellos. Muy, déjenme les pongo este color porque está muy, este está muy, se pierde entre el bosque. Pero miren, vean eso, chicos, vean. Intenté grabar a la voz de ella, pero no me salió. Estoy fallando un poquito. Como traigo celular nuevo, este, estoy batallando un poquito. Miren, a ella se le hace blurry, se le hace así. Ya se los dije por falta de, digo, por toda esa energía que tienen estos seres tan magníficos. Entonces, vean cómo se ve de lejos, si se ven, así es como se va a estar viendo de lejos. No se va a estar viendo como una imagen acá muy, muy visible y todo. Y que andan corriendo y que parecen muñequitos de comprados del Target. Ya no me hagan hablar mejor, chicos, porque miren, luego me van a echar de cabeza. Digo, me van a, me van a querer linchar las seguidoras acá de los Moshe y de Laguna. Que luego ya después no voy a hallar ni dónde meter la cara, la cabeza. Pero como ya les dije, yo publico de todas partes. Les tengo muchos videos que publicar que no los he traído. Pero voy a tratar de subir mañana lo más que pueda, unos dos, tres videos. Espero que tenga el tiempo, porque también tengo mi casa hecha en desastre, que voy a tener que pararme a limpiar. Donde me la he pasado, trabaje y trabaje, chicos. Pero miren, aquí está este señor bendecito. Ya no quiero hacer el video más largo, porque si no, luego no los ven. Pero miren, chicos, vamos a verlo de aquí. Donde se mira bien clarito, miren. Ahí viene, ahí viene. Y está ahí muy paradito. Él dice, no, 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 quiero que me vean. Vean, 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 vean. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Miren. Qué bonito. Hasta como que trae una bolsita, como que trae no sé qué. Nada más que a mí en mi dibujo me salió muy jovenazo. Pero siento yo que está más viejito que la edad que yo le puse en los dibujos. Pero ahí se los dejo, chicos. Y les voy a traer más, lo más prontito que pueda. De esta señora que ella graba, estos seres tan, 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 tan fascinantes. Está, yo, yo, yo estoy que me, cada que veo sus fotos, sus, sus videos, me transporta a otra dimensión totalmente. Porque se mira literal como se, o ya sea que ellos se dejan ver, o literalmente se abre una dimensión. Para que ellos se dejen ver como si asoman solamente su cabeza, o asoman solamente su cuerpo. Es bien mágico todo esto. Por eso les digo que ya es muy, es muy difícil. Es muy difícil creer las cosas que se miran que son hechas por los humanos. Porque estos seres elementales tienen una energía que hasta se puede ver en el teléfono. Esta señora es una, una señora gringa, ¿verdad? Bolilla, que tiene dinero, que tiene un teléfono con súper buen, súper buena cámara, un iPhone. Y vean, aún así cómo se le mueve. Donde la energía de ellos, ella siempre lo ha dicho, que los seres elementales hacen las cámaras así de, miren cómo se ve de lejos, ¿sí lo vieron? Cómo se ve nada más así. Miren, ahí va, ahí va, ahí va. Espérame, todavía no. Ahí va. Ahí. Vean cómo está tan chiquitito y tan así, bien, bien, bien desapercibido. Si ella no tuviera ese sentido de verles. Ay, perdón. Espérame, espérame, que ya lo hice muy feito. Ay, 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 no perdón eso. Ay, yo ya lo hice muy feito, pero vamos a quitar, este, ay, nomás que estoy aquí atorada, chicos. Espérame, ay, ahí está. Aquí, mírenlo, ahí está, te chiquirrinini, niñiti. Y por acá hay más. Ahorita me va a mostrar uno acá atrás que también se mira que está como sentadito en la, en las, si miran cómo se ve. Y también dice que aquí en estas, en estas hojas secas que están a la derecha, miren, ahí. Eh, ahí está sentado uno, miren. Si lo ven, está todo oscurito porque es de la única manera que van a estar poder camuflajeados. Entonces, no quedrás ver un duende con, con gorrita azul o con gorrita roja, como los pintan de edad, porque no se van a ver así, señores. No se van a ver así los, los duendes. Entonces, yo miré yo uno ya personalmente, cuando estaba chiquita, tenía 10 años y ya para 10 años ya no soy una bebé que miró solamente mi imaginación. Nope. Era un señor duende muy así, muy oscurito, muy oscurito, muy, muy así, chicos. Pero bueno, les dejo aquí este. Ahorita les pongo las capturas de lo que yo logré ver junto con esta señora guapa. Y, pues, sigo con los demás, les traigo uno de unas haditas y también traigo otros de los seres en el árbol que les digo que están muy luminosos. También de sirenas, del chico del pescador, también estuvo muy, pero muy, pero muy impresionante un video que tengo y se los voy a subir en cuanto yo pueda. Ok, chicos, bueno, cuídense mucho, que tengan un bonito día y espero poder subir más, a ver si puedo mañana y en estos villitas estarles subiendo videos. Ahorita estoy en el trabajo, ya me sentí con la confianza de hacerlo. Esperemos que no me vaya mal y echen muchas porras para que no me cachen los jefes para poder estarles subiendo hasta cuando sea, a cuando mínimo, un video al día. Ok, cuídense mucho, los quiero. Bye, bye. Ay, ahora como le paro aquí. Ah, ya. Ay, no. Ay, entonces. Ay, ahora como le paro aquí. ¡Gracias!